Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal, como ustedes pueden ver estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 11T y es en este teléfono donde voy a hacer este video, todas las pruebas, como ustedes pueden ver también estoy utilizando el centro de control de Xiaomi antiguo, el anterior el que no tiene el control de volumen y brillo aquí al costado y hoy lo vamos a actualizar, ya que muchos dicen que aún no lo actualices, que no lo actualices, que te está dando errores para tu teléfono pero hoy lo vamos a hacer la prueba con mi teléfono personal, pero antes quiero decirles que esto solamente funciona si es que tienes la versión de MIUI 13, como tú puedes ver aquí y la versión de Android 12, así que si tienes Android 12 y MIUI 13, este video es para ti, así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente, como tú puedes ver, aquí estoy con mi teléfono personal, el centro de control de Xiaomi que tengo es el centro de control tradicional y hoy lo vamos a actualizar rápidamente, para eso vas a ir al link que te estoy dejando aquí abajo en la descripción del video, es un link directo, así que dale una manito arriba si te gustan los links directos y lo vamos a dar tap aquí para descargar, así que va a descargar rápidamente, son 8 o 9 megas y lo vamos a dar aquí donde dice descargar de todos modos esta es una versión original de Xiaomi, pero este asistente siempre nos da la opción de instalarlo o no, así que lo vamos a descargar y lo vamos a dar abrir e instalar rápidamente, en esta opción me sale actualizar, te puede salir actualizar o instalar, así que solamente vamos a instalar esta opción del complemento de interfaz de usuario del sistema, una vez que ya está instalado, le vamos a dar tap aquí en abrir y eso sería todo Fersabala no abrió nada, por supuesto que no abrió nada porque esta opción no es ninguna aplicación, sino que es un complemento solamente pero cuando le damos aquí en deslizar, ustedes pueden ver que ya está funcionando el volumen y también está funcionando correctamente el brillo del teléfono, puedo deslizar de un lado a otro y no tengo ningún problema, ustedes pueden ver, está bastante fluido deslizo hacia arriba, deslizo hacia abajo y está funcionando todo correctamente, no hay ningún problema en esta versión ya ha corregido muchos de los errores, así que es muy estable esta versión y está funcionando correctamente al menos en el teléfono este que lo estoy probando está funcionando bien, pero recuerda que debes de tener estas dos características versión de Android 12 y versión de MIUI 13, si tienes Android 11 no instales, no hagas la prueba te puede dar algunos errores a tu teléfono y que quede esto bien en claro para que no haya luego algunas dificultades pero como ustedes pueden ver aquí en este teléfono con Android 12 y MIUI 13 está funcionando correctamente Fersabala, yo tengo Android 12 y MIUI 13 pero de todas maneras me crea, me genera algunos errores muy bien, te voy a enseñar entonces a desinstalarlo, de todas maneras yo les animo a que lo prueben si tienen Android 12 y MIUI 13, pero si de todas maneras les da algunos errores vamos a ir aquí a ajustes, configuraciones, vamos a ir a la opción donde dice aplicaciones lo vamos a desactualizar, para eso vamos a ir aquí en la segunda opción donde dice administrar aplicaciones y muy bien, aquí en el buscador vamos a poner complemento, complemento y no me sale ninguna opción eso significa que aún no tengo activada esta opción, en los tres puntitos doy tap allí y voy a ir a la primera opción donde dice mostrar todas las aplicaciones le doy tap allí y ahora si me va a salir cuando yo ponga aquí complemento pongo complemento o la primera frase de la palabra y en la segunda opción me dice complemento de interfaz es aquí donde yo voy a ingresar y lo único que voy a hacer es darle tap donde dice desinstalar actualizaciones le doy en aceptar, en desinstalar, salgo y cuando yo deslizo el centro de control ya se ha desaparecido pero recuerda, este nuevo centro de control que ahora lo hemos actualizado es el centro de control oficial en todas las versiones que están saliendo en China, en la ROM China con MIUI 13 y Android 12 todas las opciones ya vienen con el nuevo centro de control, eso significa que es oficial así que pruébalo en tu dispositivo y si te genera algunos errores ya sabes cómo desactualizarlo por cierto, si quieres ganarte un Redmi Watch 2 Lite, pendiente al canal de YouTube y pendiente a las redes sociales sobre todo de Instagram porque este Redmi Watch 2 Lite puede ser tuyo y conmigo ha sido todo por este video, si te gustó no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado y nos vemos la próxima recuerda, yo soy Fer Zavala, bye bye